Partida en breve, primer evento, 1200 el recorrido, abre las portesuelas, muy mal salió, va de compra inmediatamente, Alestia va rompiendo la punta, Reina Coqueta, Yareni avanza, Dery Lash por el medio también, Alestia mantiene el comando en el segundo puesto, Reina Coqueta, Dery Lash también está avanzando, Yareni después, Milady afuera está corriendo, Garra Consentida, Eidima aparece por el medio, van a los 800 Alestia en el comando ligeramente, en el segundo puesto está corriendo allí por el medio de Dery Lash, adentro avanza el uno y también Milady busca camino allá, fuera está Garra Consentida, Eidima el comando lo busca allí, el número cuatro de Dery Lash, afuera viene Alestia avanzando, Adentro está también con ellos, Reina Coqueta, Eidima aparece afuera, Milady apretando el paso Milady al centro de pista, adentro Reina Coqueta, por el medio trata de avanzar adentro, va de compra, aquí en los derechos, Reina Coqueta, y afuera está disputando el comando Milady, Milady Reina Coqueta en el tercero, Eidima al ciento cincuenta, Milady domina claramente, el segundo puesto viene avanzando, Eidima allí contra Reina Coqueta que tiene el segundo, gana Milady, Reina Coqueta, segunda después llega, Eidima se atrasa Garra Consentida, va de compra con Giralda, después de Lilash allí con Alestia, y última, Yareni. ¡Gracias!